Bueno, veamos nuestro breve informativo. La temperatura más fría que ha llegado con el otoño ha ayudado en el contenimiento de los incendios Paw Creek y Ball Mountain, lo cual dará un pequeño descanso a los bomberos. Hasta esta mañana el incendio Paw Creek ha sido contenido hasta 65% y Ball Mountain hasta el 76%. Uber Technologies pagará al Departamento de Comercio de Utah 900 mil dólares como parte de 148 millones de dólares de un acuerdo con los 50 estados del país. Aparentemente, Uber descubrió que hackers habían ingresado la información personal de por lo menos 600 mil conductores de Uber. Aproximadamente 2.500 de ellos viven en Utah. La mayoría de los votantes del estado desean ver a otra persona en lugar de Donald Trump para el 2020 como presidente. El estudio de Utah Policy asegura que un total de 57% de los votantes del estado quisieran darle la oportunidad a alguien más.